La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En primera a los Corintios 14, 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y en segunda a los Corintios 13, 11. Vivida en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La reflexión de hoy se titula El fruto del espíritu, la paz. A menudo la Biblia relaciona la paz con la conciencia o el corazón del creyente. La paz de la conciencia está ligada a la seguridad de que Dios nos perdonó. La paz del corazón emana de la confianza en su amor y en su sabiduría. El fruto del espíritu incluye uno y otro. Nos llena y nos da la convicción de estar donde Dios quiere que estemos, de estar cerca de Él. Por ello podemos atravesar los momentos difíciles, de miedo, incluso de inseguridad, confiados y tranquilos. El cristiano recibe la paz como un regalo del espíritu y como el resultado de una actitud activa. La paz que el Espíritu Santo da nunca se encierra en sí misma, no es fría ni indiferente. El espíritu de Dios nos abre a los demás porque nos libera de nuestra tendencia egocéntrica natural y nos ayuda a amar. Mi amigo, Dios es el Dios de paz. Habla y actúa mediante la paz para que el orden vuelva a donde hay confusión o agitación. Y nosotros podemos ayudar en este sentido. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice en Mateo 5.9. Para ello es necesario que nuestra alma esté en paz. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Suscríbete. ¡Suscríbete!